¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video sobre una mascarilla muy novedosa que encontré en la tienda del dólar. Disculpen mis pelos, pero como lo tengo en capas, lo tengo medio loco. Bueno, me encontré en el Don Quijote una mascarilla de huevo. Y la verdad me llama muchísimo la atención porque la presentación es súper linda y muy curiosa, la verdad. Así que les voy a enseñar. Así que hoy día vamos a ingreír nuestra piel. Así que vamos a probar esta novedosa mascarilla. Esta es la mascarilla. Es súper chiquita, como pueden ver ustedes ahí, miren. Y viene este huevito. Y la verdad que me parece súper, súper curiosa. La verdad que me llamó mucho la atención. Ahí está, acá. Ok, pueden ver. Este prácticamente es como, dice que hay que usarlo como que más en la noche. Pero yo lo voy a usar ahorita que es de tardecita. Y la verdad, este, nunca lo he probado. Primera vez que lo veo. Y la verdad que sí, este, acá dice que con una cucharita hay que sacarlo. Así que vamos ahí, nos vamos nosotros a probar. Porque la verdad me gana la curiosidad de probar esta mascarilla. Yo tengo ya mi rostro limpio, aunque un poco con escarchas, pero ya lo he estado batallando en sacar. Supuestamente dice que acá tenemos para dos, dos, este, dos puestas. Ok. Vamos a sacarle la cinta que tiene acá, que está súper protegida. Para que no lo abran así nada más. Por eso que lo han amarrado aquí bien, con la cinta. Lo bueno que en este paquetito viene para dos ocasiones. Así que vamos a verlo para que ustedes vean. Porque la verdad me llama tantísimo la atención. Y dice que con un supum lo puede sacar para poderlo aplicar en la piel. La verdad que no entiendo muy bien lo que dice. Pero, este, trae glicerina, algunas cosas que trae aquí. Pero vamos a ver, porque la verdad está como que en kanji. No está como que unas letras que yo al menos pueda entender un poquito. Pero es para usarlas solamente en la noche. Así que, incluso trae una cucharita chiquitita. Qué curioso. Parece un huevito, miren. Viene así. Esto es para dos ocasiones. Y trae ya su cucharita. Eso es lo más curioso. Trae su cuchara y la parte de acá atrás se puede ver porque tiene una plástica transparente. Y podemos apreciar cómo es por dentro. La verdad que está súper lindo. Me ha llamado mucho la atención. Es un producto coreano. Porque aquí en Japón hay bastantes de estos productos. Vamos a quitarle lo que es la cucharita. Miren, tiene una cucharita aquí. Y me dio curiosidad porque yo pensé que no iba a venir con una cucharita. Pero sí. O sea, tienes que sacarlo aquí. O sea, esto es solamente para que saques el plastiquito. Y ya tenemos como un fondito, nada más. Qué bien. Bueno, es como la voy entendiendo. Es una mascarilla como para tener la piel suave. Eso es lo que más o menos veo aquí. O sea, el modelito nada más es como si fuera de huevo. Pero realmente no sé si sea realmente de huevo. Aunque no lo noto aquí que diga que trae huevito. Pero trae muchos beneficios para la piel. Pero la presentación es de huevito. Si no me equivoco. Bueno. Con esta cucharita que trae acá vamos a abrir. Porque miren, es como transparente. Y en el centro trae como la yemita del huevito. No huele a huevo. Pero huele delicioso. Huele muy agradable. Y la verdad que tantas cosas lindas que sacan y llegan aquí a Japón también. Huele riquísimo. Huele a perfume. Miren. Parece esos perfumes caros. Así huele. Bueno. Ahora lo que dice aquí que hay que hacer es con la cucharita. Que trae hay que hacerle guruguru. O sea, disolverlo. Y miren, se hace cremita. A mí me encantan los productos asiáticos para el rostro. Ya que todos, casi todas, todas, todas las mascarillas llevan colágeno. Aparte del hierol, algo así que se llama. Bueno, en Japón les dicen hierol. Hierol. Este producto hace que la piel se mantenga totalmente humectada. Y me encanta porque la placenta te deja la piel súper bonita. Y miren, ya lo hemos mezclado. Y se ha hecho como una cremita media amarilla. Pero clarita. Ay, huele delicioso. En serio, huele delicioso. Vamos a ver qué tal, cómo nos deja el rostro. Así que ahora vamos a ir aplicándola. Es como media transparente, como pueden ver. Yo la voy a estar aplicando con la cucharita que trae aquí. Más o menos así. Vamos a ponerlo alrededor de los ojos. Como si estuviéramos aplicándonos cualquier mascarilla. Y a veces nosotros pues que utilizamos bastante maquillaje. Es bueno estar usando mascarillas, exfoliarnos y esas cosas. Así que la verdad que cada vez que voy al Don Quijote encuentro cada uno de edad. Y digo, ay no, yo quiero esto para enseñar a las chicas. Pero sí tengo otras mascarillas que les va a encantar. Que luego se las voy a mostrar. Pero estaba pensando hacer ese video con Juan. Porque son unas mascarillas muy lindas. Así que creo que también podemos aplicárselas a nuestros esposos, nuestros novios. O enamorados, como le llamen. También para cuidarle pues la piel un poquito. No solamente se trata de nosotras nada más. Así que a veces mi esposo me dice, ay tú nomás te pones mascarilla. Y a mí no me pones. Miren, alcanza lo suficiente. Así que está bien. Miren, vamos a pasarle un poquito acá. Porque el barpadito a veces se... De tanto maquillaje. Hay que también hidratarlo, ¿no? Así que acá me ha sobrado un poquito. Pero igual se lo voy a poner por acá. Bueno. Y chicas, miren. Ahora sí vamos a estas chiquitas peleándose. Como están de vacaciones. Bueno, miren. Ya está Sufi Sufi. Alcanzó en mi frentota también. Ahí está. Ahora vamos a dejarlo unos minutos. Pero me encanta la textura de este producto. Que es este... Bien suavecito. Es como si fuera como una gelatinita. Y ya tenemos aquí. Miren, ya se acabó. Lo bueno es que no me había dado cuenta este detalle. En la parte de acá parece un huevito de verdad. Parece un cascarón de verdad. Eso sí parece. Pero lo que sí me ha gustado es que viene para dos ocasiones. Yo me había comprado dos paquetitos. Así que tengo pues ya para tres. Así que vamos a ver qué tal. Ahora vamos a ver aquí. Realmente no tiene mucha información a lo que viene a decir este... El tiempo para ponerlo. La verdad que no lo encuentro por ningún lado. Pero yo lo voy a dejar más o menos unos 15 a 20 minutos. A ver qué tal. Cómo es que me deja el rostro. Bueno, ustedes pueden ver es como un gel. Y lo vamos a dejar los 20 minutos o 15 minutos que digamos. Así que bueno, creo yo. Esta es una mancha de sol que me salió después que me embaracé. Miren, después que tuve mi bebé... Bueno, después que me embaracé. Miren, me ha dejado como una mancha mi bebé. Pero en fin, vamos a esperar. Bueno, ahora sí ya pasaron los 20 minutos. Y la verdad que lo que me encanta es que es... O sea, no incomoda. Porque igual estaba haciendo mis cositas avanzando un poquito aquí en casa. Así que aproveché. Bueno, mientras eso no ha cambiado nada de textura. En algunas partes siento como que sí se hubiese absorbido un poquito en la piel. Es lo único. Así que voy a agarrar unas toallitas húmedas. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué es lo diferente que veo aquí. Miren, supuestamente yo tenía la cara limpia. Oh, por Dios. Miren, sacó suciedad. Pero sí te la dejo así como... Como, no sé, potito de bebé. Te la deja como un potito de bebé la piel. Créanme que sí. Como les había comentado esa vez que les dije que iba a hacer un sorteo sobre unas cajitas misteriosas. Y bueno, no tan misteriosa porque siempre les digo que voy a meter. Pero me encantó este producto. Miren, miren la cochinada que me ha sacado. Y yo pensando que ya estaba limpia mi cara. Miren, como que te hace una limpieza profunda también. Pero lo que sí ves es como que más una mascarilla como para limpiar tu piel. Y mantenerla como que terza. Eso es lo que yo he sentido con esta mascarilla. Porque la verdad sí me ha sacado bastante suciedad. Porque no me imaginé que me iba a sacar tanto así. Pero miren ustedes, voy a utilizar otra toallita. Para ir limpiando. La verdad que a veces hay mascarillas que sí te hacen una limpieza total, total. Y esta de acá sí me encantó. Yo creo que por eso es una mascarilla nocturna. Es más para la noche. Así que me imagino que en la noche debe como que limpiarte bien la piel antes de dormir. Y la verdad que sí me gustó. A mí la verdad que no me gusta. Me encantó esta de acá. Y ustedes pueden ver que no estoy hablando por hablar. Me gustó bastante. Y miren. No puedo creer todo lo que me ha sacado. La verdad que me quedé sorprendida con esta mascarilla. Lo que sí siento es como que miren. No sé si ustedes ven ahí. Como que se pega. Se la deja súper tersa. Como un potito de bebé. Se la deja súper súper hidratada. Hidratada la piel. Eso es lo que me ha gustado. Y la verdad que viene tan poquito. Pero mira. Te deja tan bonita la piel. La verdad. Que me quedé completamente sorprendida. Más por lo que me ha sacado. Toda la cochinada de verdad. De la cara. Y la verdad que quedé como que en shock. Me quedé sorprendida. Bueno esta marca pues. De esta marca que me ha salido pues por mi embarazo. Pues no sé si se me quitará alguna vez. Pero es lo que me salió chicas. Y bueno. Así es como dejó el rostro chicas. No sé si se podrá ver como que una diferencia. Delante y del después. Porque no he hecho una diferencia. Pero. Si siento mi cara más limpiecita. Y más fresca. Es lo que me ha gustado. Porque la verdad me ha sorprendido. Todo lo que me sacó. Así que bueno mis dobles. Esta mascarilla se llama. Así mire. Para que ustedes la puedan buscar por internet. Y es de la marca Nobly. Ahí está. Es de la marca. Esta de acá. Nobly. Ustedes tal vez la puedan buscar por internet. Tal vez la puedan encontrar. Es una mascarilla coreana. Y se las recomiendo al 200%. Porque está súper para que les quite toda la cochinadita que tienen a veces en el rostro. Porque a veces uno no sabe lo que la piel pueda cargar. ¿No? Porque a veces uno no ve completamente. Así que esta mascarilla sí me agradó mucho. Así que bueno. Ahora sí. Espero que les guste este video chicas. La verdad que me encanta probar mascarillas. A veces me gusta como que probarlas. Probar de todo. Pero tengo unas que son bien novedosas. Y muy bonitas. Que luego les voy a hacer un video con mi esposo. Así que mis dobles. Nos vemos. Hasta el próximo video. No te olvides comentarme abajo. Dejar tu petición. Y también dejarme tu dedito arriba. Suscribirte al canal. Y compartir este video si es que gustas. Así que nos vemos. No te olvides.